En otros temas, a raíz de la muy difícil situación por la que atraviesa Venezuela, millones de venezolanos han abandonado su país. Viajan en condiciones muy precarias, no tienen un gobierno tampoco que los respalde, sufren atropellos, y hay que decirlo también aquí en nuestro país. En las últimas semanas, ciudadanos venezolanos han denunciado que en las terminales aéreas de Cancún y de la Ciudad de México, sin explicación alguna, se les está impidiendo la entrada al país, aun cuando traen sus documentos en regla. Las autoridades no distinguen entre potenciales refugiados y turistas, simplemente los están regresando. Un trabajo de Marco Antonio Coronel y de Jorge Ulloa. Secuestrados en el aeropuerto de Cancún desde ayer. Turistas venezolanos en regla y con pasaporte vigente son retenidos al llegar a México por agentes del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. Nuestras maletas afuera. No nos dejan pasar nuestras cosas, no las tienen afuera. Encerrados. Las tienen encerrados acá. Esto es algo pero inhumano totalmente. O sea, no te dan ni siquiera justificativo de por qué te están votando de acá. Los aíslan e incomunican en un lugar improvisado dentro de la terminal aérea. Informalmente las han denominado como la burbuja. Te quitan tu teléfono, no te dejan tomar fotos, no te dejan hacer llamadas, no te dejan contactar a familiares ni abogados de ningún tipo. En los últimos 50 días, agentes del Instituto Nacional de Migración ha negado la entrada a por lo menos 500 turistas venezolanos con documentos en regla. Pasan 72 horas y no les dan de comer. Había una bebé de 7 meses que necesitaba sus pañales, necesitaba su tratamiento. Nosotros hablamos con esas autoridades y a ellos no les importó. En las últimas semanas, turistas venezolanos comenzaron a publicar fotografías, videos y testimonios de cómo fueron retenidos y expulsados de México sin fundamento legal. Pedíamos que por favor limpiaran los baños, que queríamos dormir. Nos dijeron que ahí había unas colchonetas. Nosotros éramos 40 personas, solo habían 10 colchonetas, así que nos tocó tirarnos en el piso. A los venezolanos también los están expulsando del aeropuerto de la Ciudad de México. José Armando Moreno, venezolano con familiares mexicanos, presentó su pasaporte vigente, una carta de invitación y sus boletos de ida y de regreso. Sin explicación, le negaron el ingreso. Mi caso iba a la Ciudad de México a visitar a mi madre, que tengo 6 años que no la veo, a conocer a mis dos sobrinos que son mexicanos, que no los conozco. Y bueno, se hizo un esfuerzo muy grande para yo hacer ese viaje, para botarlo todo por la borda, porque a ellos les pareció que yo era inadmisible. El Instituto Nacional de Migración informó en un comunicado que sancionará a los funcionarios que lleven a cabo algún maltrato o incumplan los principios de no discriminación. Por eso el vocero de la Asamblea Nacional de Venezuela en México, creó un sitio en internet para que las víctimas aporten más pruebas de estos presuntos actos de discriminación que presentarán a las autoridades mexicanas. Esta situación se está saliendo de control y estamos siendo abusados a nivel mundial. Pues sí, a nivel mundial, pero aquí en México también. Qué vergüenza.